¿Ya sabe a qué hora y en dónde va a votar el próximo 6 de junio? Tengo que votar aquí, cerca no sé de dónde va a poner la casilla, pero yo ya cambié mi credencial, cambié de domicilio y donde me corresponda voy a ir a votar el domingo 6 de junio. No lo he decidido todavía, pero sí voy a ir a votar porque todos tenemos que ir a votar. No es obligatorio, es algo que nos distingue al ser buenos ciudadanos, participar en la vida pública, que no sean otros los que decidan. Además, siempre lo he dicho y sostengo que cuando no participamos hay más margen para que hagan fraudes electorales. Es sencillo de explicar, hay quienes todavía buscan comprar votos, así como compran conciencias, compran lealtades, mercaderes. Entonces, pues pueden comprar una determinada cantidad de votos. Entonces, por eso es importante ir a votar, que no nos quedemos sin participar. Tenemos que establecer la democracia en el país. Nunca ha habido democracia en México, en muy pocos momentos. Otro momento importante, estelar en la vida democrática de México, fue la elección presidencial del 2018. Pero estamos hablando de momentos estelares. Por siglos no ha habido democracia en el país. Entonces ahora hay condiciones inmejorables para que se establezca la democracia. El hábito democracia, el hábito democrático, que no haya fraudes electorales, que eso quede como algo bochornoso que sucedía en nuestro país. Entonces, ¿cómo ayudar? Participando. No dejando de ir a votar.